Música Soy asociado de la cooperativa Yarumalo y hoy en día un beneficiado de los programas sociales que nos está ofreciendo entre ellos el programa de aeróbicos un espacio más para compartir en grupo y aprovechar para nuestra vida diaria un buen estado de salud y recuperar nuestras fuerzas a diario agradecer a la cooperativa por todos estos espacios que nos brinda en este momento yo participo en el grupo de natación dirigida es un espacio donde cada uno nos damos la fortaleza la ayuda y la capacidad de salir adelante nos sirve mucho para la salud me parece importante porque vamos a compartir con amistades fuera de que hacemos ejercicio, nos recreamos nos desestresamos del trabajo muchas gracias a la cooperativa de Yarumalo por brindarnos este espacio tan maravilloso la importancia de generar esta clase de espacios es con el fin de que la comunidad se entere se den cuenta de todas las propiedades que tiene esta clase de programas aquí dentro del municipio y más tratándose de los asociados afiliados a la cooperativa en donde ellos a partir de esta clase de actividades van a poder identificar cuáles son los factores de riesgo y a través de lo que hace el club de actividad física de la cooperativa cómo van a poder mitigar o evitar que estos lleguen a deteriorar todo lo relacionado con la salud de ellos cooperativa de Yarumalo y a través de los asociados a la cooperativa de Yarumalo